El 19 de octubre se celebra de manera internacional el Día de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Por ello, durante este día y todo el mes, el DIF de Ixtapaluca conmemora para recordar la importancia de informarse acerca de esta enfermedad. Tenemos diferentes apoyos para las mujeres y también para los hombres, porque hay que tener en cuenta que no solo es una afección que le da a las mujeres. Lo que hacemos es que el servicio de enfermería cuenta con la exploración de mama. Recuerden que siempre es muy importante autoexplorarnos, pero también pueden venir aquí al servicio de enfermería. Las enfermeras nos apoyan explorando a las pacientes y si ellas detectan alguna anomalía, las canalizan con nosotros como médicos y nosotros los revisamos. Y una vez que hacemos un diagnóstico, mandamos a realizar algún estudio, como es el caso de ultrasonidos o mastografías, para detectar si hay alguna afección en la mama. DIF Ixtapaluca brinda todos los días del año servicio médico tanto a hombres como a mujeres para la pronta detección de cáncer de mama, realizando exploraciones y canalizando anomalías de ser detectadas. Como parte de esta conmemoración, el DIF de Ixtapaluca reparte a los visitantes y pacientes una guía de atención preventiva de enfermedades de mujeres y hombres, en las que se habla a fondo acerca del cáncer de mama. Cada año se producen 1.38 millones de nuevos casos y 458 mil muertes en el mundo por cáncer de mama. En México, desde el 2006, es la primera causa de muerte por enfermedad de cáncer en la población femenina de 25 años y más. Hay días que son feriados o son festivos que nosotros no elaboramos, pero todos los días que DIF está abierto pueden venir a realizarse su exploración de mama para que puedan pasar y se les haga alguna revisión y ya con ello pasar a consulta con nosotros. Ante esto, el DIF invita a toda la población a que se acerquen e informen acerca de esta enfermedad y se autoexploren, pues una detección temprana es esencial para combatir el cáncer de mama. Reportó para Canal 6, Eduardo Becerril.